Ven conmigo Dailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón desde el día en que te vi Estoy, amor, temblando de emoción Calor, acción, no me siento nunca mejor Ven y por favor, el destino ya no señó Escúchame Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby 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 Ven conmigo No me hagas esperar Contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Solamente tú Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Solamente tú No me hagas esperar No me hagas esperar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú